La llegada de 252.000 dosis pediátricas de la vacuna anticovid fue aprovechada por los padres de familia para llevar a sus hijos a los centros comerciales donde se están aplicando los fines de semana. Siento que es muy importante tener la protección adicional, aparte de tener las mascarillas y todo. Realmente estaba en espera de la vacuna, averiguando y todo porque ya tiene sus cinco años y me gustaría que él tenga también esa protección adicional. Me llamo Eysen y soy un buen niño. Me voy a poner la vacuna y no voy a llover porque yo soy fuerte y quiero ponerme la vacuna para ser fuerte y grande. Y yo soy un niño amable, yo amo a mi papá y todos. Yo también hago cosas buenas. Para muchos acudientes es importante completar los esquemas de vacunación de sus hijos, considerando que regresaron a las aulas de clase, donde tienen mayor interacción con otros niños. Es importante que los niños también se vacunen para que entre ellos se protejan y sobre todo para que puedan continuar su año escolar y que puedan continuar asistiendo a la escuela. De lo contrario, se les interrumpe mucho el aprendizaje. Estamos en un momento de mucha incertidumbre todavía, a pesar de que ya se ha controlado muchísimo el COVID. Los niños y las personas de la tercera edad todavía son los sectores más vulnerables y es importante que los padres tomen conciencia de la salud de los hijos. Las jornadas de vacunación han tenido una alta concurrencia de personas, ya que no solo se están aplicando las dosis pediátricas, también las de refuerzo para los adultos. Hemos tenido un gran recibimiento de parte de la población. Como usted puede saber, pues ya el 80% de la población ya está vacunada. Están acudiendo a vacunarse lo que son las terceras, la dosis de refuerzo y los niños de 5 a 12 años que se les está incluyendo nuevamente ahora en el refuerzo. A partir del día de ayer se están poniendo refuerzos en niños de 5 a 12 años y este refuerzo lleva un intérvalo de 3 meses y 5 meses, dependiendo si el niño es inmunosuprimido o es un niño sano. Exhorto a la población a venir a los centros de vacunación, a acudir, ya que es importante tener estas dosis de refuerzo. Ya como hemos visto, la gran cantidad de la población ha sido vacunada, pero tenemos que continuar con esta marcha para salir de esta problemática de salud. Como cualquier centro de vacunación, es abierto para cualquier tipo de persona, no importa dónde resida. Soho Mall es uno de los puntos de la ciudad donde se ha establecido un puesto fijo de vacunación los fines de semana, el cual atiende en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Celaida Castillo, Telemetro, reporta.